Con la neumóloga, pediatra Indira Fabiola Cázares Sánchez, ¿cuál es lo que está sucediendo en estos momentos en los hospitales? ¿Qué recomienda? Ojalá y usted ponga atención, en verdad ponga atención, de todo lo que está pasando y un asunto, se los adelanto, ella recomienda que ahorita, para descartar si es o no COVID, sugiere, antes de que cualquier niño comience con síntomas, sobre todo los menores de 5 años de edad, vacunarlos contra la influenza. Esto es lo que señala. Bueno, sí, ahorita estamos como en el inicio, en el pico de la lamentada cuarta ola, que le llamamos, y están aumentando muchísimo los casos. De hecho, estaba viendo que los casos que hubo ayer positivos, nuevamente no se había tenido un pico tan alto desde septiembre, o sea, están aumentando muchísimo los casos. Y sí, en niños, en este caso, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos viendo un aumento de infecciones de vías respiratorias superiores. Tal como tal COVID, pues muchas de las ocasiones a los niños no se les manda hacer pruebas para determinar que son COVID, pero aumento de infecciones de vías respiratorias, sí tenemos, están teniendo o llegando niños con neumonías, con bronquiolitis, con problemas respiratorios, secundario de las infecciones de vías respiratorias, que están en aumento por la temporada invernal. Es raro ver muchas neumonías y bronquiolitis en comparación a una época normal, no de pandemia. En comparación, por ejemplo, al año pasado, pues el año pasado, como todo mundo estábamos encerraditos en casa, realmente no tuvimos muchos casos, fueron pocos, o contados los casos que se tuvieron. Y ahora sí, desde octubre, fue cuando hemos empezado a tener mayor casos de este tipo de enfermedades o de problemas respiratorios, y que están afectando ahorita no solo la vía respiratoria alta, sino la vía respiratoria baja. Entonces, sí, sí estamos teniendo más casos que años antes del inicio de la pandemia. Ahora, ¿eso ha obligado a internar a muchos niños o el tratamiento se les está dando en casa? Algunos se pueden estar manejando en casa, pero sí, niños que tienen ya datos de oxigenación baja, datos de dificultad respiratoria, sí se han necesitado que se tengan hospitalizaciones. Ahora, doctora, ¿hay quienes médicos generales o hasta pediatras pudieran estar tratando a algunos de los pacientes, quizás no con la sospecha, o con el diagnóstico, porque tiene que haber una prueba, me queda claro, de COVID? ¿Lo están haciendo bien en lo general o sí requieren asesoría de expertos? No, el problema con COVID en niños es que es muy indistinguible de cualquier otra de las infecciones de vías respiratorias. Normalmente lo que causa COVID en niños es un cuadro gripal, fiebre, moquito, dolor de garganta, y en niños que tienen ciertos factores de riesgo, pues se pueden llegar a complicar igual con neumonía. Entonces, yo creo que se les está dando como el manejo ideal que se deben de manejar, o sea, con medidas generales, manejo de la fiebre y todo eso. Y en algunos en los cuales sí se tenga como la sospecha específica, sí se están mandando a hacer pruebas. Yo les comentaba que normalmente los niños que tienen el antecedente o el contacto de que el tío, el primo, el papá, están positivos para COVID. Entonces, pues yo les digo, agua pasa por mi casa, ¿no? Es muy probable que el cuadro respiratorio, que es un cuadro respiratorio leve, sea secundario a COVID. Ahora, un asunto muy importante. A lo mejor los niños presentan una sintomatología de la que ya citó. ¿Es probable que los papás se infecten si no traen ninguna síntoma? Sí, sigue habiendo pacientes asintomáticos, ¿no? O sea, como en el inicio de la pandemia. Ahorita el problema o lo que estamos viendo es que muchas de las infecciones inician los niños por el hecho de que los niños ya están yendo a escuelas, el movimiento que estamos teniendo, las convivencias que hubo en temporada invernal. Entonces, el cuadro respiratorio, muchas de las ocasiones las inician los niños, el niño que va al kinder, a la guardería y ya contagia al hermanito, contagian a los papás, ¿no? Es como que lo característico que estamos teniendo. Pero sí también puede ser lo contrario, o sea, que los papás sea quien traiga cualquier virus o el virus y que sea quien contagie a los demás de la familia. ¿Esto va para largo o estamos apenas empezando? Estamos empezando el cuarto pico. Esta semana aumentaron muchísimo los casos, están saliendo muchas pruebas positivas y apenas estamos empezando. Entonces, yo creo que sí falta un poquito más. O sea, no sé cuánto tiempo, pero sí apenas estamos empezando con la cuarta ola o el cuarto pico de infecciones. Doctora, ¿qué recomienda para los niños que presenten, no sé, alguna afección de amigdalitis, faringitis, faringoamigdalitis, algo así? La recomendación siempre es que cualquier niño que tenga datos de infección de vías respiratorias, ya sea altas y más los datos de dificultad respiratoria o de problemas de vías respiratorias bajas, acudan inmediatamente a atención médica, ¿sí? Eso es como lo recomendable. Y como prevención, pues la prevención de siempre. Yo ahorita sí les aconsejaría a los papás sacar a sus niños. Acuérdense que sus niños no están vacunados. Ustedes pueden estar vacunados, pero los niños no, ¿sí? Entonces, tratar de no acudir a lugares muy concurridos, lo que ya sabemos, con mucha gente, con poca ventilación, el uso de cubrebocas, niños mayores de dos años, es obligatorio que usen cubrebocas, acuden a algún lugar externo, ¿sí? El lavado de manos y dentro de lo que cabe a los niños menores de dos años, que lo único que podemos hacer o ayudarles es la vacunación contra influenza, porque sería como descartar ahí un virus que nos pueda confundir con la infección por COVID, ¿no?